Aldo Cristante, implementos Agrícolas, representante Centro Norte de Córdoba de Mainero y Agrometal, Mainero con su revolucionario cabezal maicero MDD 100, líneas de créditos y plan canje cereal, servicio de postventa, repuestos originales, con S, TBH e Ingersol. Aldo Cristante, implementos Agrícolas, ruta 9, kilómetro 756, teléfono 03-525-4460-06. Consulte por nuestros vendedores en zona Centro Norte de la provincia. Aldo Cristante, implementos Agrícolas, todo en Agrometal y Mainero. Y ahora sí, como habíamos anticipado para el tramo final del programa, la palabra de Eduardo Pérez, titular de Consignaciones Córdoba Sociedad Anónima. Él nos habla de los resultados del remate que con 896 cabezas se concretó en los corrales de la Sociedad Rural de Jesús María, con precios en baja. Presta atención porque aparentemente la merma en cuanto a lo que tiene que ver con la demanda ha provocado estas bajas. Y por supuesto, la carne no se vende por su elevado precio. Vamos a ver qué decía Eduardo Pérez. Eduardo Pérez, ¿cómo resultó el remate en la jornada de hoy? Mira, notando una cierta tranquilidad, como en general los remates, lo que es la hacienda gorda, yo creo que viene sufriendo una pequeña caída. Hay oferta de gordos, las ventas están muy tranquilas, de acuerdo a los comentarios de la gente que está en la venta de carne, está medio trancadito, ¿no? Así que se notó, sobre todo en la hacienda cruza, en la hacienda de menos calidad, se notó más la caída, ¿no? Lo bueno, tuvo una pequeña caída, pero no al nivel de la otra tipo de hacienda. Bien, en estos casos estamos hablando de, por supuesto, menos ventas en el mostrador, en el consumo final, seguramente se tranca un poco el tema de la venta de la hacienda en pie. Sí, totalmente, o sea, hoy vos te das cuenta que la repercusión que tiene, que llega, estamos a principio de mes, parece que hubiera sido fin de mes, no hay gran movida, y bueno, vemos cómo van sucediendo las cosas, pero te das cuenta que la gente no le alcanza para llegar al consumo de carne como venía, ¿no? Bien, en este caso, ¿se han observado algunas bajas en algunas categorías? Sí, tuvimos bajas en categorías donde el novillito más pesado se notó más, la vaquillona pesada también se notó, la vaca dentro de todo no había mucha, pero se defendió un poquito mejor, y la invernada se sigue vendiendo muy bien en relación al gordo, ¿no? Nos han comentado de una tendencia que se está dando en algunos campos donde los productores de soja, tiempo atrás le dieron paso de la ganadería a la soja, con la baja de la oleginosa y también del maíz, vuelven a ser ganadería, ¿esto puede llegar a mejorar el mercado, puede mejorar el valor de la carne? ¿Qué puede ocurrir con todo esto? No, mirá, acá el valor de la carne lo va a mejorar en la medida que la gente pueda seguir comiendo carne, es lo único que nos va a mejorar el valor. Y si realmente tenemos una exportación de fluida, o sea, que todo lo que se está comentando de lo que puede venir en exportaciones, realmente te dejen exportar, que no nos vayan a cerrar otra vez las exportaciones, porque si no nos queda la carne para el consumo interno, y el consumo interno tiene un techo, o sea, la gente no le alcanza para comer carne dentro de los valores que se han estado vendiendo. ¿La tendencia usted cree que es para observar un par de meses bastante tranquilos en cuanto a este tipo de mercado? Sí, yo digo que acá va a ver cómo nos acompaña el clima y estas cosas, pero el consumo de hacienda gorda, lo que es en la parte interna de nuestro país, se va a notar de que yo creo que va a tener cierta tranquilidad. Lo último, Eduardo, ¿nos comenta cómo sigue la agenda de remates? Bueno, no, tenemos el próximo lunes acá en las instalaciones, perdón, el próximo martes, lunes feriado, el próximo martes, el remate habitual nuestro de gordo de invernada, como todos los lunes, lo vamos a realizar el martes. Y con esta información estamos poniendo puntos finales de edición de Mundo Agro, nos vamos a reencontrar mañana, por supuesto, con mucha más información para el sector productivo. Gracias y será hasta entonces. Sin financiación, en el campo las cosas no avanzan y lo que el productor necesita es acelerar los tiempos. Por eso Bancor le ofrece líneas de asistencia financiera para el sector agropecuario, adquisición de maquinaria agrícola, capital de trabajo para el sector tambero, compra de insumos agrícolas y tarjeta Bancor Agro. Estamos de su lado. Gracias. 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 Gracias.